Inge, Inge, a usted le vengo buscando. Sí, ¿qué pasa? Verá, la semana anterior posteé un reclamo en Facebook porque yo soy amiga de Arcotel en Facebook y hasta ahora la operadora móvil no me da solución. Bessi, Bessi, Arcotel dispone de un sistema de reclamos. Ingrese a www.arcotel.gov.es Llene el formulario con sus datos y detalle el inconveniente o consulta de los servicios de telecomunicación. Inge, es hora de que me diga antes. En este momento voy a ingresar mi reclamo en la página de Arcotel. Debemos ser ordenados. Diariamente ingresan a nuestro sistema muchos requerimientos y preguntas. Nuestro sistema le asignará un número de reclamo y en un máximo de 15 días la operadora le dará una solución a su trámite. Gracias, Inge. Ahora sé cómo ingresar correctamente mis reclamos en Arcotel. Trabajamos para regular y controlar los servicios de telecomunicaciones con efectividad. Arcotel.